¡Canta, canta que golaza! ¡Sí, porque aquí estoy con la banda del cinco! ¡Ay, niña, mané, no me llores más! ¡Ay, niña, mané, todavía te quiero! ¡Ay, niña, mané, no me llores más! ¡Ay, niña, mané, todavía te quiero! ¡Ay, Juancho, Polo, ¿para dónde vas? Voy para el Cauca y regreso ligero ¡Ay, Juancho, Polo, ¿para dónde vas? Voy para el campo y regreso ligero ¡Ay, si te vas, María, te vas para Santander Olvido la tierra a mí y persigo a esa mujer ¡Ay, si te vas, María, si te vas! ¡Si te vas, María, si te vas! ¡Y liderazgo, Eñez, oye! ¡Voy, le resiste y ser! ¡El que garantiza! ¡Jose Chico, Lina! ¡Ay, juifí que me quita! ¡Y en la linda Zampagosa! ¡Voy a los vengan, Pedro Oso! Hermanito Joaquín Guillén Y Rafael Rico el Pichón ¡Y es que Dios nos bendice, muchachos! Para John Clavijo en los Santanderes, compadre ¡Vaya, vaya! ¡Y ratificando mi cariño para Juanca y Juanfalo Rojo, mi hermano! ¡Ay, buena tarde, te diré, mi vida! ¡Ay, no te saludo porque voy de paso! ¡Ay, buena tarde, te diré, mi vida! ¡No te saludo porque voy de paso! En esperanza regreso enseguida Y de regreso te dejo un abrazo En esperanza regreso enseguida Y de regreso te dejo un abrazo ¡Ay, si te vas, María, te vas para Santandero Vido latino a mí, persigo esa mujer ¡Ay, si te vas, María! ¡Si te vas, si te vas, María! ¡Si te vas! ¡Y el gran cruca, Javier Manegas! ¡Ay, te mandamos, obrido! ¡El magnito Rica Gómez! ¡Salúdeme a Darío Furgas! ¡Este diciembre nos los pegamos! ¡Y en Cúcuta! ¡Nuestra madrina Luzari! ¡Y el ingeniero Andrés Velázquez! ¡Ay, papá, qué cosa tan brava!